Sí, desde luego yo creo que este es un momento muy complicado y yo creo que la primera responsabilidad de todos como sociedad, y yo creo que además lo hemos visto, la generosidad y la solidaridad en general de toda la sociedad ha estado ahí durante toda esta etapa, y es verdad que nosotros como compañías tenemos que recoger ese testigo, desde luego nuestro compromiso con la comunidad y nuestro compromiso con los profesionales que integran nuestras organizaciones es esencial alinear esa visión estratégica, intentar alinear esa visión estratégica y por eso quizá aprovechar esta situación para redefinir cuál es el propósito estratégico de la organización, explicarlo, tener mucho más contacto con nuestra gente para desde ahí ir hacia afuera. Yo creo que al mismo tiempo hemos de apostar por la flexibilidad, no sabemos desde luego el horizonte al que nos vamos a enfrentar, no sabemos ni esta pandemia cuánto tiempo va a estar, no sabemos cuándo va a aparecer una vacuna y tenemos que intentar en esta situación de incertidumbre gestionar de un modo flexible con todos los datos, en lo que hablábamos antes del liderazgo compartido, y bueno, y la tecnología en este sentido va a ser un protagonista en este cambio social. Yo desde luego creo que en muchos aspectos va a facilitar, es verdad que hay veces, muchas veces pienso que si el 1 de marzo alguien nos hubiera dicho que el 15 de marzo íbamos a estar todos confinados en nuestros domicilios, nadie habría pensado cómo eso era posible y no solamente fue posible, sino que todos conseguimos adaptarnos a esa situación, pues eso va a ser el reto de las organizaciones que vamos a tener que aprender a convivir con estas situaciones de incertidumbre y para ello tener claros los objetivos y compartirlos y luego tener un compromiso claro, diáfano, con la comunidad y sabiendo que todos tenemos que arrimar el hombro en estos momentos, pues va a ser esencial, el que lo consiga desde luego liderará la reconstrucción. Gracias Alberto. Y Juan Antonio. Sí, pues siguiendo con lo que comenta Alberto, a ver, para mí hay una serie de líneas fundamentales en lo que es la parte de este proceso de transformación organizacional que no sabemos ni cómo vamos a abordar cuáles van a ser las células organizativas, la transformación de nuestras empresas, la transformación incluso del modelo social, es decir, estamos cambiando y experimentando distintos elementos en lo que es la parte del diseño de nuestras organizaciones. En teoría de las organizaciones era muy fácil o relativamente fácil anticipar determinados modelos, pero aquí ha habido una serie de criterios hiperaceleradores que hacen que los modelos ya no tengan ese sustento, con lo que estamos continuamente experimentando modelos organizativos distintos. Uno de los elementos claves en esta estructura es el análisis de los riesgos. Tradicionalmente le poníamos mucho en copie en los riesgos financieros y hemos visto, aunque ya estábamos avanzando, que el análisis de riesgos no financieros se ha convertido en el eje del proceso de transformación, incluso de valoración de los ratings acerca de las compañías que van a invertir en nosotros o de nuestros stakeholders, porque ya nos están pidiendo una serie de información adicional. Se comentaba antes la parte de la importancia de la responsabilidad social corporativa en acción, todo lo que tiene que ver con riesgos, como por ejemplo derivados en entornos de la ciberseguridad, cómo ha impactado y cómo impacta precisamente en el modelo de gestión de las compañías. Y estamos hablando de que estamos en una situación en la que crece la incertidumbre, crecen los procesos tecnológicos para adecuarse y utilizarlos a nuevos modelos organizativos y tenemos que gestionar el riesgo de una forma distinta. Hemos abundado todos en lo que es la parte de esa obligatoriedad de gestionar la comunicación interna y externa de una forma absolutamente distinta y eso al que nos lleva. Hablabas, Giuseppe, de la adaptabilidad organizativa de las personas y de las personas. ¿Es más fácil o más difícil la adaptabilidad de las personas que de las organizaciones? Pues depende. Las organizaciones burocratizadas sean más o menos grandes, están tendentes todas a la supervivencia, igual que el ser humano. Y reaccionan, en algunos casos, de una forma distinta a la que nosotros estamos en previsión de diseñar. Pero nos está poniendo precisamente toda esta situación en una situación de línea donde podemos integrar conceptos como son la inteligencia, como son el concepto de la comunicación y de la estrategia, que van a tener mucho que ver en las capacidades de gestión. Antes comentaba Antonio lo que son las cualidades de los equipos gestores. Obviamente vamos a tener que tener nuestras capacidades, esas capacidades de diálogo, esas capacidades de comprensión, de adaptabilidad y de transmisión hacia un sitio, hacia una línea en la que todavía vamos trabajando en terrenos que no están descubiertos. Por lo que vamos a tener que ser muy confiables, vamos a tener que transmitir incluso que no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado, pero que no vamos a cejar en el empeño. Creo que son cualidades que nos están haciendo replantearnos muchas de las actividades, tanto personales como profesionales, en nuestra vida diaria. Sí, efectivamente es así, Juan Antonio. Jorge. Muy bien. Bueno, pues la flexibilidad, como comentabas, es ahora más imprescindible que nunca. La capacidad de adaptación. Yo siempre digo que antes una compañía era excelente, sí conocía muy bien su industria, fabricaba productos y servicios y daba la mejor calidad. Bueno, pues esto ahora mismo vamos a decir que las compañías se guían por los factores externos, por las variables externas, como estamos viendo la pandemia, la digitalización, en fin, el impacto que tiene la regulación y la sociedad cada vez más en las empresas. Y para eso, lógicamente, pues hay que tener nuevas capacidades. Bueno, nuevas capacidades o convertir las capacidades actuales. La capacidad de talento, la capacidad de innovación, la capacidad relacional y la sensibilidad por el medio ambiente. Entonces, para transformar las compañías, que es algo que venimos haciendo hace muchos años, yo veo clave la tecnología, como comentaba Giuseppe. ¿Qué evolución estamos siguiendo? Pues no nos engañemos, lo que hemos hecho por ahora es trasladar las personas a las casas. O sea, y luego que los clientes han podido conectarse. Entonces, en conectividad, desde luego hemos ganado una barbaridad. Y ha sido, como decía Antonio, un máster acelerado. Luego estamos en un punto de partida maravilloso para crecer. Pero lo que ahora, yo creo que las compañías, aprovechando este tirón, vamos a decir, lo que tiene es que automatizar procesos y digitalizar todos los procesos. Lo que tiene que ver, pero fijaros, desde la generación de ideas, desde el lanzamiento de productos, la producción, las ventas, el marketing, ahora viene realmente la labor de digitalización, por un lado. Y bueno, en este sentido, el otro aspecto clave, desde luego, son las formas de trabajar que estáis viendo. Tenemos, aceleradamente, que introducir la filosofía de las startups. Es verdad que nos diferenciamos de las startups en que nacen con una vocación, con unas plataformas tecnológicas y con una agilidad enorme que los bancos o las grandes empresas no pueden seguir, vamos a decir. Pero todo esto, estas ideas que ya estábamos implantando de las estructuras horizontales, romper los hilos, los foros participativos y contar con el talento de toda la organización a través de la diversidad y tal, lo veo, desde luego, imprescindible. Y un ejemplo, para terminar este punto, he leído que ITTEX, que lógicamente, por eso es líder en su industria y en empresas del mundo, por las buenas prácticas, que tiene un observatorio de nuevas realidades. Pues es una cosa que, bueno, sin conocerlo en profundidad, me ha gustado mucho, ¿no? Porque todas las compañías tendrían que tener un observatorio de cómo el cambio, la velocidad del cambio y lo volátil del entorno que está afectando a la organización en todos los aspectos, desde la robotización, la digitalización, en fin, en todos los aspectos. Esas son las claves que yo considero que, bueno, que son imprescindibles, ¿no? Gracias, Jorge. Antonio. Yo voy a orientar un poco la respuesta a lo que yo he entendido, Giuseppe, cuando hablabas de flexibilidad, tecnología, pero al final hablabas de eficiencia y hablabas de las consecuencias sociales que podía tener esa eficiencia y cómo podía haber esa posible dicotomía, que yo creo que es una falsa, no en tu pregunta, sino las consecuencias que hacen algunas personas, puede haber una falsa dicotomía entre la eficiencia, los resultados y las personas. Y creo que tenemos que volver y en un momento como la actual crisis es importante volver a lo básico, volver a los principios fundamentales, volver a las cuestiones, como hablábamos antes, del propósito, de la misión, de la cultura, de los valores. Y aquí hay un concepto que yo creo que lo ha dicho Jorge antes, me ha parecido, de ese líder humanista. Y creo que es muy importante. A mí se me quedó grabada una frase que me dijo el presidente de una compañía farmacéutica en un momento en el que me pedía una posición, pues un director médico, pues os podéis imaginar, ¿no? Pues la descripción de la posición era muy técnica, pues tenía que ser oncólogo porque el pipeline de productos pues era muy relacionado con la oncología y, bueno, con un PhD. Bueno, pero al final me decía, Antonio, no te equivoques, yo quiero gente buena, pero buena gente. A mí esa frase se me ha quedado grabado, no sé, a fuego en mi cabeza, ¿no? Y creo que es muy importante, por supuesto, una empresa no es una ONG, pero creo que es muy importante que tengamos equipos directivos y al final la diferencia, y yo lo veo en mi labor como headhunter, no es tanto en la parte técnica, eso se da por supuesto. Si tú buscas un director financiero o un director de tecnología, tiene que saber la parte técnica. Ya ni siquiera se basa en las competencias directivas, que son muy importantes, pero puedes ir a una buena escuela de negocios y puedes mejorar en esas competencias directivas. Creo que al final la diferencia clave está en esos valores que hablábamos antes. No se trata, como decía antes, de convertir la empresa en una ONG, pero sí que creo que es muy importante lo que todos al final queremos tener en nuestros comités de dirección o en nuestros consejos. Gente trabajadora, gente leal, gente que pueda trabajar en equipo, gente que puedan ser generosos. Insisto, ese líder humanista y que creo que al final es lo que va a romper esa falsa dicotomía de nos dedicamos a los resultados, somos eficientes o nos dedicamos a las personas. No, nos dedicamos a las personas y nos dedicamos a tener los mejores resultados posibles en nuestras compañías.